Un abrazo para todos, espero que se encuentren bastante bien. Bueno, como ya vieron el flyer anterior, vamos a estar este jueves en nuestra sesión de streaming 7pm hora Colombia con la doctora Judit Márquez de la Cruz de México. Es psicóloga en terapia cognitiva conductual y estaremos tratando el tema de la ansiedad, es decir, vamos a tener técnicas que les permitirán mejorar esta condición y así establecer una buena conexión con sus humanos luz. También les quiero compartir los testimonios de nuestros pacientes. El paciente para nosotros es lo más importante y una vez hecha la sesión, ahí enfocamos toda la atención. Por eso he creado tantas conferencias que van dirigidas a aplicar las técnicas que permitan que la persona se pueda establecer en su conexión. Si bien es cierto, todo el mundo no puede llegar al punto que quisiéramos, pero cada uno avanza en la medida que hace su tarea o su trabajo interior. Hay pacientes que tienen situaciones como es el caso de afecciones físicas, que por los dispositivos, muchas situaciones su parte biológica ha sido afectada gravemente. Van a requerir un acompañamiento por un especialista o de médico del holograma. Hay otros que fueron afectados psíquicamente, requieren más trabajo. Un acompañamiento entre el psicólogo, nosotros y el trabajo que hacemos con la luz y desde luego el trabajo interno de él. Así que todos los pacientes tienen situaciones diferentes y en esa medida van avanzando. Los testimonios que les presento a continuación no son testimonios de tres días, no. Llevan mucho tiempo en acompañamiento y tenemos pacientes a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que tengo pacientes de años bien establecidos. Este trabajo se hace en acompañamiento, en nuestra terapia, con nuestros auxiliares, mi presencia y desde luego la conexión de nuestros humanos luz y la presencia del paciente. Como bien es sabido, en nuestra terapia de conexión con nuestros humanos luz, la retirada de dispositivos la realizamos con el médico Saturno. He aquí que tenemos un tema muy interesante el día de hoy basado en eso. Después de que escuchen los testimonios, estaré hablando de lo que pasa en el holograma con los terapeutas que se encuentran fuera de conexión o que creen que están en conexión y otros que decidieron no estar en la conexión con sus humanos luz. Hola, un saludo y abrazo de luz para todos. Soy Luis y quiero compartir mi testimonio, experiencia y progreso desde que tuve mi primera sesión con el terapeuta y máster en hipnosis, Alex Alcalá. Antes de saber del trabajo terapéutico del señor Alex a través de la luz, pues en mi vida pasaba por muchas situaciones descorazonadoras. Siempre me mantenía agotado, por más que descansara, no podía mantener una relación de pareja estable. Mis relaciones interpersonales y convivencia en mi hogar siempre eran caóticos y todo intento de superación se veía como truncado, por más que me esforzara y sin ninguna razón aparente. Hasta que mi mismo profundo deseo de cambiar la situación y saber la verdad me llevó a ver los videos y publicación del señor Alex y poco a poco me daba cuenta de que todo se debía a la intervención de los entes de cuarta dimensión que controlaban el aspecto físico y energético con el fin de manipularme y alimentarse de mi energía. Con el tiempo los ataques eran mucho más directos e intensos. Por ejemplo, tenía constantemente parálisis de sueño. Los veía en mi mundo onírico y en mi hogar e incluso en aspectos 3D descamuflados de X y Y aspectos. Hasta que tomé la firme decisión de programar una sesión de hipnosis interdimensional con Alex Alcalá. Y después de la sesión y la conexión con mi humano luz, de forma inmediata sentí mi mente y entorno libre y despejado. Ya no siento agotamiento, no tengo ansiedad. La relación con los demás es muy amena y positiva. Y en mi interior hay una paz y tranquilidad que pues no sabría describir porque es algo nuevo que estoy experimentando en mi vida. Y hasta el sol de hoy sigo apoyándome con las revisiones de bajo costo y el apoyo que brinda Alex a través de la comunicación directa con él en vía WhatsApp para mantener un equilibrio y buen acople con mi mano luz. Y quiero soltarlos a que conecten con su mano luz y se liberen del yugo de las bestias de cuarta dimensión y sean verdaderamente libres. Y que el número de personas en conectividad con su mano luz pues sea cada vez mayor y así los entes tengan menos oportunidades de influir en nuestras vidas. Soy un amigo más y espero que de todo corazón que todos hagan parte de la luz. Gracias. Un abrazo. Mi nombre es Nancy. Quiero agradecer al señor Alex Alcalá por que a partir de la sesión que me practicó yo he venido notando cambios notorios y muy positivos, especialmente en el área de mi salud. Venía con quebrantos de salud y observé y he observado que a partir como del cuarto o quinto día empecé a sentir cambios positivos en mi salud. Entonces quiero agradecerle a él porque fuera de eso después de la sesión él está pendiente del paciente, no lo abandona, le envía videos, audiolibros para que nosotros nos preparemos más y entendamos más la situación que nos aqueja en esta línea de tiempo. Entonces gracias Alex. Estoy muy muy agradecida por su labor, por esa labor tan grande que está haciendo con la gente. Muchas gracias y bendiciones. Alex, ¿cómo vas? Primero que todo para agradecerte un videíto que hago como testigo de la mejoría que tuve después de la sesión contigo. Realmente muy agradecido por haberte conocido y porque pues también ayudaste a toda mi familia en general. Después de la sesión me he sentido muchísimo más tranquilo. Los pensamientos que tenía mil por hora pararon, ha sido algo impresionante. Los terrores nocturnos que normalmente me pasaban ya no lo siento. Es una mejora muy notoria. Sé que después de esto fue la responsabilidad de cada persona seguir creciendo y seguir manteniendo la conexión con el humano luz. Pero básicamente estoy muy agradecido realmente de los terapeutas que más honro y valoro eres tú porque eres humano, eres muy empático y nos acompañas después de esta sesión aún. Entonces siempre voy a ser muy agradecido y mi familia también. Muchas gracias y bendiciones. Un saludo para Alex y para Andrés. La verdad que estoy muy contenta con mi proceso de conexión de humano luz. A mí no se me ha hecho fácil, pero gracias a sus consejos, las herramientas que dan, lo voy asimilando, lo voy entendiendo, voy avanzando. Estoy muy tranquila, soy otra persona, puedo dormir mejor, me siento más en paz, armonía. A pesar de que las cosas del exterior no cambian mucho, uno se va fortaleciendo internamente para que las cosas del exterior no te afecten tanto. Y bueno, he sentido mejoría en la salud, ahora veo mejor por el ojo derecho y así muchas cosas han cambiado en mi salud. Y lo más importante en mi estado emocional, en mi familia también, más tranquilidad, armonía en la casa. La verdad que lo recomiendo muchísimo si quieres encontrar respuestas a todas las cosas que nos suceden. Y bueno, nada, apenas estoy, me siento iniciando en este camino, un largo camino de desprogramación de todo lo que nos han metido en la cabeza. Y nada, voy avanzando y no me pierdo ningún contenido de Alex porque todo es tan buenísimo y cada uno va aportando en mi evolución, en mi camino. Estoy súper agradecida con Alex porque se nota que es una persona que ayuda desde el amor, desde el corazón y no está por esto como otros terapeutas. Igual no me quiero enfocar en eso, pero uno nota muchísimo la diferencia cuando se hace desde el amor y cuando estás con alguien que sí se siente que está la conexión. Lu, lo recomiendo muchísimo, de verdad. Ha sido un cambio muy grande en mi vida. Y muchísimas gracias, Alex. Hola Alex, ¿cómo estás? Este video es para agradecerte por todo lo que hiciste como tal en esa sesión. Estuvo espectacular para que he notado unos cambios impresionantes en mi vida, no solamente en la parte emocional y en la parte social, sino en la parte económica, que era básicamente donde yo tenía como más dificultades. Entonces, te felicito y me alegro que hayan personas como tú haciendo este tipo de trabajos porque ayudan muchísimo a las personas. Además, fue realmente mágico encontrar tanta coincidencia entre lo que yo he vivido y lo que viví en una vida pasada. Y pues básicamente, pues todo concuerda. No te agradezco profundamente y nada. Ahí vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa, pues te voy escribiendo. Muchas gracias por responderme los mensajes que te he escrito. Y pues vamos para adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina González y me invitaron a comentar sobre el tratamiento de hipnosis, mi experiencia. Yo lo que les puedo comentar es que a mí me ayudó muchísimo la terapia. Me concentro mucho mejor. Estoy más presente en mi aquí y en mi ahora. Mi salud ha mejorado muchísimo. Comprendí mejor muchísimas situaciones de mi vida que no entendía yo el por qué me estaban pasando. Y comprendo ahora el por qué. Definitivamente, sí la recomiendo. Es una terapia, no te invade nada de tu cuerpo en el aspecto así físico que como otros tratamientos. Es una terapia hermosa. Te deja llena de luz. Te deja como iluminada. Así definitivamente como iluminada. Es definitivamente yo sí la recomiendo. Y a los que están como indecisos, atrévanse, atrévanse. Más vale que digan me arrepiento de haberlo hecho y no arrepentirse de no haberlo hecho. Hola a todos. Mi nombre es Ángeles. Estoy haciendo este video para todas las personas que nos tienen la oportunidad de vernos. Que van por este camino. Yo les recomiendo las sesiones de Inosis de Álex Alcalá. A mí me ha ayudado bastante a raíz de una pérdida de un hijo. Él me ha ayudado bastante emocionalmente, físicamente y energéticamente. Ahora yo me siento mucho mejor. Yo recomiendo estas sesiones para todas las personas que quieran experimentar una oportunidad positiva en su vida. Yo sigo practicando, sigo trabajando en este camino que no es fácil, pero que es muy, como les diré, la recompensa es muy agradable. Todo es para bien y yo en realidad les recomiendo estas sesiones. Son maravillosas. A mí me han ayudado muchísimo. Y yo lo seguiré haciendo cada vez que yo necesite otra sesión o cualquier otra duda que tenga. Yo ya sé con quién puedo acudir para que me resuelvan. Yo sigo caminando y me sigo empoderando y sigo practicando. Y lo recomiendo ampliamente a toda la gente que quiera seguir este camino maravilloso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario y ya me hice la hipnosis con Alex Alcalá. Y desde el día que la hice, siento una paz interior que la verdad es increíble. Hoy estoy más consciente de la realidad. No es al 100%, pero bueno, todos los días es un trabajo interno que tengo que hacer de auto-observarme para poder detectar esas áreas de oportunidad que tengo. Pero yo les comento que esta experiencia ha sido inolvidable. Ha marcado una diferencia de vida de antes y de ahora. Ahora vivo, bueno, trato. Porque es una lucha constante. Bueno, no lucha. Es un trabajo constante de estar al pendiente de lo que estoy viviendo día a día y cómo lo estoy viviendo, cómo estoy reaccionando, qué es lo que está pasando por dentro de mí. Y lo más importante, el cómo me siento y esta paz que siento que yo no sentía que era por lo que acudí a él. Siempre vivía una angustia, un constante desespero. Y hoy la verdad, me siento súper feliz. Si no lo han hecho, yo les recomiendo que lo hagan. Es una experiencia inolvidable y más el saber que estoy acompañada de mi mano a luz. Eso me da una paz y una energía y un amor de vida increíble. Gracias, Alex Alcalá. Hola, mi nombre es Luz Pérez. Que tengáis buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Yo nací en un hogar muy disfuncional, no conocí a mi padre y fui muy rechazada por mi madre. Así que crecí siendo una niña muy, muy desorientada, muy desubicada, con una autoestima muy baja. Porque ella siempre me decía que yo no servía para la escuela, que yo no era inteligente, que yo nunca iba a aprender. Así que la escuela para mí me daba mucho miedo. Así que no tuve éxito. Porque ya estaba programada. Bueno, pues muy joven ella me mandaba a otro país. Llegué a un hogar muy religioso, la cual yo tenía que ir a la iglesia. Era la regla. Pues tuve que ir a la iglesia. Entonces, pues de ahí al tiempo yo me casé. Tuve una niña con... Me dan el resultado de mi niña. Que nació con demencia y epilepsia. Y era un diagnóstico muy, muy desalentador. Muy terrible para mí. Pero en sí, yo dentro de mí, yo sabía que esto no era una enfermedad. Ni que era algo genético. Que yo sabía que esto venía de algo, pero yo no sabía de dónde. Que no era lo que los doctores decían. Así que yo me dediqué por años y por años a buscar la solución. Porque yo decía, algún día yo voy a encontrar la verdad de todo esto. Así que después caí en la religión de tanto buscar. Después estuve muchos años ahí. Después llegué a Kabbalah. Me metí en Kabbalah. Pensé que ahí ellos sabían, me iban a dar una respuesta. Estuve con rabinos, estuve en congresos, estuve de todo porque yo quería encontrar eso que yo buscaba. Así que busqué, estuve en sesiones también. Me metí a registros akáshicos, con ángeles, cursos con ángeles, PNL, algo así que le llaman. Y entonces busqué, busqué, busqué. A mí me daban, a los 18 años yo comencé a tener parálisis de sueño. La cual yo sentía lo que me hacían y todo lo que me pasaba. Así que a mí me daba mucho miedo irme a dormir. Porque era muy feo lo que me pasaba. Sentía como se me movía todo, todo. Y nada, que eran implantes que me ponían estos, estos malvados reptiles. De tanto buscar, de tanto buscar, de tanto estudiar, de tanto meterme a tanto, tanto libro a la cabeza. Alguien me regaló, alguien me envió un video de hipnosis. Y yo lo comencé a ver. Y me llamó mucho la atención porque yo ya al último, yo ya veía a los reptiles. Y nadie me daba respuesta. Yo decía, ¿por qué yo miro reptiles? Son así, así, así. Y me miran así, así. Y siempre andan acá. Yo siento que siempre andan detrás de mí. Nadie me sabía decir nada. Pero la persona que me mandó ese video de hipnosis, pues fue la luz que la guió para que me diera ese video. Y yo comencé a mirar y comencé a escucharlos y comencé a escucharlos. Y me impresionó mucho cuando comenzaron a hablar que reptiles y de dracos. Y yo decía, pues es lo que yo estoy viendo, es lo que yo veo. Entonces comencé a escuchar y escuchar y escuchar. La cosa que llegué con Álex Alcalá. Y bueno, programé una sesión con él. La cual, pues, era mi tiempo. Y estoy muy agradecida con él porque yo tuve mi sesión. Y se supo por qué todo lo de mi hija, se supo por qué todo lo que me pasó a mí, quién eran los malvados que tienen a la humanidad en este sufrir y en este dolor, ¿no? Porque somos alimentos para él, para esos reptiles. Así que tuve mi sesión con él. Fue algo que yo no me esperaba tanto, tanto, tanto de esto. Y lo bonito y lo más satisfactorio que, pues, después de mi sesión, me mandaron videos para que yo siguiera aprendiendo y siguiera afianzándome en esto. Y doy gracias y os animo a que si tú quieres, tienes un problema o quieres, tienes alguna inquietud de esto, hazlo. Te va a sorprender todo lo que vas a aprender de esto. Y vas a saber quién eres. Y sobre todo que yo sé el nombre de mi humano luz. Y puedo tener contacto con él. Y es una bendición. Así que, Oz, anímate para tener tu sesión. Es lo máximo. Es una liberación total. Chao, chao. Buenas noches a todo el equipo de Alex Alcalá. Mi nombre es Jaime Ruiz Canchapoma. Y estoy terminando el curso de formación de terapeutas. El curso de formación de terapeutas me ha gustado bastante. Porque es un curso muy bien estructurado, muy bien realizado. Se nota que tiene la intención de ser muy eficiente y eficaz en cuanto a lo que es su propósito. Que es la eliminación de entidades. Y ayudar a nuestros semejantes. Ayudar a nuestros pacientes. Me ha gustado bastante este curso. Realmente estoy muy satisfecho. También me ha gustado mucho la parte de los libros que recomienda Descartes Toller, El Poder de la Hora. Me parece que es esencial que un terapeuta tenga un desarrollo interno. Un desarrollo emocional, ¿no? Para poder ayudar a nuestros semejantes. Me ha encantado el curso. Y muchas gracias. Hasta luego. El estudio de la hipnosis clásica no se realiza de manera tan rápida. Pero a pesar de ello, en este curso, Alex propone una base de conocimientos necesarios para poderla comprender y realizar, ya que es un requisito para poder practicar la hipnosis interdimensional. Por otra parte, el tema de hipnosis interdimensional, desde mi perspectiva, atrae a muchas personas jóvenes. Tal vez porque están más dispuestas a información nueva y diferente. Sin embargo, también atrae a personas que son quizá no tan jóvenes, pero que ya tenemos una historia de búsqueda y aún no hemos perdido la esperanza de encontrar aquel camino que nos conduzca hacia esa verdad tan añorada. Quienes somos, por qué estamos aquí, el porqué de tanto dolor y sufrimiento, etc. Más allá de lo que nos dicen los dogmas religiosos o filosóficos existentes en este planeta, a través de toda una larga historia de vida humana. Es por eso que decidí hacer este curso, queriendo encontrar una vez más, dentro de mi historia personal, esa verdad, ponerla en evidencia, probarla, practicarla, hasta aprenderla, ver los resultados como paciente y desde luego proponerla a los demás como terapeuta. Aunque este abordaje terapéutico no es de su propia creación, Alex es un pionero en este campo tan novedoso, con mucho mérito al buscar la metodología correspondiente para aplicar en sus terapias y en tu enseñanza. Pues su curso me parece un diamante que con el tiempo deberá continuar puliéndose para que pueda brillar cada vez más. Alex, tienes mi aprecio. Muchas gracias por este aprendizaje. Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Alberto Canto y os saludo desde Alicante, España. Bueno, quiero contaros un poquito la experiencia que he tenido con el curso de hipnosis clásica, hipnosis internacional, que he realizado recientemente con la de Zalcala. Bueno, la hipnosis clásica está muy bien estructurada, el contenido muy contundente y los vídeos que acompañan a esa parte teórica ponen el punto sobre la I. Y bueno, sobre la hipnosis internacional, pues creo que es algo imprescindible. Os van a ayudar a elevaros conciencialmente, vais a poder conectar con tu mano luz. Así que si os gusta la hipnosis, os recomiendo encarecidamente que hagáis este curso. Un saludo para todos. Espero que los testimonios les hayan agradado tanto como a mí. La verdad es que me satisface mucho. Y bien, vamos a hablar del tema que acontece. En la actualidad, hay muchas personas que hacen o desarrollan el tipo de terapias que suelo desarrollar. Si bien es cierto, no soy el pionero de este proceso, pero decidí tomar la bandera en un proceso más unidireccional hacia la conexión. Es decir, hice cambios para mejorar en mi avance como terapeuta. Y en ese proceso, pues, realizarme como terapeuta, educarme en diferentes instituciones, fue mi primer parámetro para brindar a la humanidad algo ético y coherente. ¿Cierto? Pues bien, esas personas que han salido, en especial, en este año que he estado muy ocupado, decidí no ir a ningún país, puesto que quería concluir y finiquitar todo lo que es el escuadrón, que es un equipo de terapeutas con el que vamos a hacer un trabajo a nivel internacional. Ya se enterarán en algún momento por qué. Se creó este equipo. El cierto del caso es que estuve ocupado ahí y también en el diseño y la preparación de todo lo que iba a ser nuestras sesiones de streaming, pues requirió un cambio en la oficina y adquirir muchos equipos tecnológicos para brindar tal servicio para la humanidad y así tener invitados como el que teneremos el próximo jueves en alta calidad. Pues bien, estos tres terapeutas, en especial, durante este año y tiempo atrás, vienen generando cierto tipo de ataques a nuestro proceso. En especial, los tres concluyen en lo siguiente. Uno, que Sion de Alfa no existe, que el médico Saturno tampoco, y los humanos luz, tampoco que quiera decir eso, que nuestro trabajo es incorrecto. Pero resulta que acabamos de mostrar testimonios. Ese tipo de terapeutas, aunque hay unos que no los podemos llamar terapeutas, nunca podrán mostrar testimonios. ¿Por qué? Porque eso requiere más trabajo, más enfoque, disciplina, herramientas, crear muchas cosas para que se dé el resultado. Hablan de que no tenemos los resultados, pero los testimonios hablan de nuestro trabajo. Y el resultado es más importante que las palabras. Bien, vamos a estar hablando entonces de este proceso. Pues, lamentablemente, en este año y años anteriores, vienen estos tres personajes distorsionando la información del médico Saturno, de Sion de Alfa y de los humanos luz. Pues bien, estaremos explicando en conferencias más adelante quiénes son médico Saturno y Sion de Alfa y por qué tienen esos nombres y de dónde y cómo y cuándo. Bien, si bien es cierto, no queríamos entrar en esta parte del combate porque entendemos que hay cosas más importantes que hacer, pero lamentablemente entendimos que teníamos un combate en cuarta dimensión con las jerarquías, con las entidades que atrapan a los seres humanos y los subyugan y otro que se comenzó a suscitar en la polémica verbal, es decir, donde algunos terapeutas nos hacen señalamientos. Bueno, algunos podríamos llamarlos terapeutas. Otros, pues, no han hecho curso, no se han preparado. O sea, que son amateurs de personas que vieron videos y consiguieron a alguien que entra en transignótico o más bien un médium y desde ahí hacen su tarea. Y estas personas, pues, nos han señalado. Esos tres personajes en especial, uno es Silvestre, que utilizó cuatro videos para hacer un ataque. Ya hicimos una respuesta, pero nos falta hablar un poco más al respecto de esa técnica, porque esa persona no es un terapeuta, ¿cierto? También lo ha hecho alguien que dice ser Yeshua, Jonás. También atacó nuestra información, lo que es Médicos Saturnos, Sion de Alfa y demás humanos luz. Lo que nos puso en una situación en la que decidimos esperar. Y también tenemos a Joni Berchan, que ha atacado bastante ahora que dice que la luz no existe y que es una tecnología. Ese punto lo vamos a acuerder de la A a la Z y vamos a tener invitados para diferentes sesiones de streaming. Cada uno les vamos a contestar en una diferente sesión de la A a la Z, como ya lo dije. Así que, esperen las respuestas de esto. Podríamos decir entonces que concluiremos, ya que mucha comunidad se vio afectada por los comentarios de estas personas. Personas que iban en su proceso como pacientes, escuchaban un video de alguno de estos personajes, uh, tambaleados, no podían llegar a su final. Nos afectaron a mí o a nuestro equipo, para nada, porque nosotros hemos hecho un trabajo interior. Pero en vista de la situación, dijimos, pues, si no contestamos, dice que está muy implantado. Si contestamos, dice que también. Pues bien, es sabido que todo el mundo en las redes sociales tiene haters. Y eso lo comprobé hace un año que hice una demanda pública en cuanto a William. Entonces, es normal lo que sucede y genera confusión. Hay una frase que dice, confunde y reinarás. Eso es de la vieja guardia en las sectas y en las religiones. Ahora la humanidad no sabe quién creerle. Pues dice uno que es el enviado, que es el iluminado y que es Jesús, Jonás. Dice, Berchan, otro tanto más acerca de lo que es la luz, cuando estuvo en la luz y hay que explicar todo eso a grosso modo. Y tenemos el que es el justiciero, según él, dice la verdad, pero que no sabe nada de esto y no ha estudiado. Entonces, nos tocó entrar a la batalla, que no queríamos, les hemos sacado el cuerpo todo el año. Dijimos, esperemos que hablen y que hablen y pues ya seguiremos nosotros con nuestro trabajo dando resultados, pero entendimos, como ya lo dije, que hay dos áreas de batalla. Así que esperen esas sesiones de streaming y vamos a hablar sin pelos en la lengua, de forma directa porque entendimos que hay batallas que cubrir y lo haremos de forma profesional. La verdad por delante en todo momento. Así que nos vemos en las siguientes emisiones, pero sobre todo nos vemos el jueves en el directo de nuestra sesión de streaming con la doctora Judit Márquez, maestra de Universidad Psicóloga en Terapia Cognitiva Conductual. Nos vemos pronto.